Hive Open Mic, semana 76, usuario Armando LNRS. Para esta semana les tengo esta canción titulada, Todo me gusta de ti. Cantando quiero decirte, lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andan. Y el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Que ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios.